Carolina Milena Jaume Zaporiti a sus 37 años de edad es una mujer exitosa, madre de familia y profesional. Su debilidad, sus hijos Rafaela y Alonso. Su pasión, la TV. A sus 8 años de edad actuó en la miniserie Zangurimas y es que a temprana edad comenzó su amor por el arte y es por eso que entra a danzas jazz. En su adolescencia se alejó de las pantallas y en el 2004 participó en el certamen Reina de Guayaquil, obteniendo el título de estrella de octubre. En el 2006 retomó su carrera actoral y formó parte de importantes producciones nacionales como Amores que Matan. Así como la serie de Nueva 6 junto a su primer esposo Javier Pimentel. En el 2008 protagonizó El secreto de Toño Palomino. En el 2009 incursionó en la comedia en la panadería y ese mismo año la vimos en el exitoso licenciado Cardoso como la villana de la historia. Después de su paso por el Canal del Cerro, ingresó a Canal 1. Ahí condujo las tardes son de Carolina. Te derrocha alegría para todo mi Ecuador. Vengo con premios, te brindo ayuda. Show en vivo y un toque de humor. Habría invitados, muchos concursos. Paranduleros S.A. Estoy aquí más que por defenderme a mí o algo. Estoy aquí por defender a mi casa. Baila la noche y luego VLN la competencia. En el 2011 se cambió de casa televisiva e ingresó al elenco de Puro Teatro en Gamavisión. Ay, me encanta hablar contigo, eres tan especial, siento que entre tú y yo hay una conexión. Y estuvo en el espacio de Farándula Dueños del Mediodía. En el 2016 regresó a Ecuavisa como jurado del programa Ecuador Tiene Talento. Después hace su entrada triunfal a TC Televisión. Y su profesionalismo se apreció en cuatro cuartos. Sí, por ahora estamos bien, muy bien. Maleteados. He cogiendo mi maleta estoy, por la calle maleteado voy. Calle Amores. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí está bien. Y fue la animadora de Soy el Mejor. Carolina Jaume también actuó en obras teatrales como Broadway Superstar, Las Brujas de Salem, Cenicienta, El Libro de la Selva y Mujeres Desesperadas. La multifacética actriz es licenciada en comunicación escénica y se ha caracterizado por mantenerse vigente en la televisión ecuatoriana. Gracias a su talento y carisma, la Jaume, como le dicen de cariño, ha conquistado a todo Ecuador. De boca en boca, Silvana Torres.